Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas y hoy me compré esta oferta gente quiero ver si el mito ojo un mito porque muchos me lo han dicho que si compro algo de estas ofertas me gano buenas cosas así que bueno vamos a probar salió una oferta de 20 cofres son 2000 fichas de los de 100 por 5 dólares así que voy a probar pero lo voy a hacer en mi cuenta de liga experto para ver si me gano algo fabuloso aquí me he ganado ya cosas buenas fíjense ya me gané un nuclear amplifier y algunos componentes y bueno la skin del Fafnir si de verdad que tengo hype tengo hype porque si me quedo ganar algo bueno yo no soy muy pro orochi pero si me gano un orochi aquí no me cae nada mal en liga experto pero me gustaría ganarme otro nuclear amplifier y el piloto este la que se llama basiliza porque me gané un revenant en el evento pasado armas pues que me caigan todas bien crucen los dedos a ver si pinceladas se gana algo que valga la pena y si no bueno vamos a ver tengo ocho cofres voy a abrir para ver si me gano algo fabuloso ok aquí ya me están clavando con componentes voy a concentrarme voy a concentrar todo mi kit en ganarme el AU no no me gané el AU bueno comenzamos mal comenzamos mal pero bueno a veces uno tiene tropiezos antes del éxito así que vamos con el segundo cofre oh loco la misma paja no puede ser vamos a concentrarnos el AU va a estar aquí no el AU quedo en el mismo lugar así que si me sale otra vez AU le doy en el medio a ver si me lo gano hasta el momento oh loco no me sale nada 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 fantabuloso nada más revenant no porque ya me gané uno no necesito si hasta el momento ese mito de que tengo más chance de ganar algo lo veo uff me salió el piloto vergación me salió el piloto y si lo quiero está en el medio voy a darle en el medio uff loco me lo gané bueno ya ya vale la pena me gané aquí son 2500 de AU ya vale la pena ya vale la pena más o menos la oferta ya tengo el piloto que lo necesitaba realmente para que ese revenant tuviese más chance de sobrevivir así que bueno voy bien voy bien componentes 500 coño aquí no hay componentes más de 500 solamente salen componentes de 500 no me jodas loco a ver a ver más componentes loco bueno me salió 1000 1000 es mejor que 500 faltan dos para el super cofre y puede ser que me gane algo fabuloso aquí me gusta ya las pilas de energía bueno 1000 doros no está mal pero no tengo componentes doros sino los que me gana ahorita creo bueno aquí me gustaría la U para ser sincero voy a darle al medio no pero salió en esta esquina voy a darle al medio oh loco se quedó en la misma esquina ok viene el cofre especial ojalá que no me salgan skins ojalá que no me salgan skins porque me daría un dolor pero bueno vamos a concentrarnos que salga algo bueno un robot un robot sería fabuloso o un arma hijo de su ok chamo hay una skin ahí hay una skin y le voy a dar en la skin porque no me va a salir la skin en la skin uff loco me salieron 2500 componentes pero mi pregunta es esto es un premio especial 2500 componentes es un premio especial o me está jodiendo la vida yo pensé que eran armas yo pensé que eran armas loco esto es bueno vamos a seguir abriendo a ver si sale algo mejor otra skin bueno esa skin no me cae mal si tuviese el robot para ser sincero bájale a la esquina uff loco ese eso no me cae mal puede ser que me gane un un oroche ahorita puede ser lo veo como complicado lo veo como que lastimosamente tengo un retro revenant y no le sirve esta skin si no estuviese tan bien feliz pero no le sirve ok oh loco bueno voy a tratar de que me salga el orochi si loco uff me salió este piloto uff loco tenía 2500 de toxin no los vi bueno ya tengo el piloto allí así que dos pilotos no está mal si tuviese más robots oh loco no 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 pero esto esto está mal está mal salen componentes componentes y componentes me quedan siete cofres y no me he ganado algo que me quite el aliento ok cayó en el medio ese au bueno el au esquivo totalmente esquivo totalmente esquivo este au oh loco no sale nada nada decente por acá nada no me sale nada ay ya va le di sin querer abrir diez me quedan cinco nada más me quedan cinco y no me he ganado otro nuclear amplio uff otro revenant bueno tener dos revenants no no me serviría de nada no me serviría de nada pero lo puedo vender lo puedo vender por platica vamos a ver dónde le doy en la derecha voy a la derecha me gané otro retro revenant bueno si no lo tuviese estuviese feliz pero ya lo tengo ya lo tengo así que no es lo que esperaba vamos a ver si sale uff más componentes y au en el medio y se quedó en la otra esquina ese au nunca me lo voy a ganar me quedan tres cofres y no me gano un nuclear amplifier algo me dice que me voy a ganar otra vez la skin otra vez la skin pensé que me iba a ganar algo bueno bueno la piloto fue lo mejor que me pude haber ganado para ser sincero pero hasta allí no me gané más nada de componentes de 2500 por ejemplo último cofre y ya último cofre por favor salgo bueno no salió absolutamente nada bueno nada bueno oh loco no estuvo mal este cofre es mentira si tú compras algo ganas algo más me gané un ruete W pero ya lo tengo si 2500 bueno bastantes skins 2500 de Bane la piloto y más nada gente por allí algunos que otros componentes de puncher pero no creo que me alcance para cambiar algo si no creo que me alcance a ver no no me alcanza nada estas armas tengo 9500 de Hell 7000 de Bane y no me alcanza para más nada si no me alcanza lastimosamente para más nada digamos que fue un golpe directo en el hígado fue un golpe fíjense que ya tenía otro Retro Revenant ya lo tenía así que este premio no me gustó pero digamos que es un premio de consolación si digamos que si lo vendo me van a dar 5 millones de plata 5 millones de plata que pues es mejor que nada si es mejor que nada voy a pensar si lo vendo realmente o lo dejo allí en la colección está jodida la cosa gente fui estafado o no fui estafado déjamelo en los comentarios a ver tu opinión de estas ofertas de verdad que quedé algo sorprendido pensé que me iba a ganar algo mejor pero las cosas son como son nos vemos en un próximo episodio gente bye bye